Hola Acuario, te doy la bienvenida al horóscopo semanal de Arcanos.com Trabajador dependiente profesional de Acuario esta semana La falta de respuesta, la falta de compromiso de un superior podría hacerte sentir que has perdido una oportunidad en el trabajo Pero todavía no está dicha la última palabra No creas que esto es así desde ya porque le ves como ausente, como indiferente con un alto nivel de indecisión Esta parálisis, esta inacción, se debe a que tiene una serie de problemas que en este momento exceden a aquello que contigo ve Todo está en compás de espera y así mismo debes estar tú también Pero claro, una espera activa No te duermas, no te quedes rezagado Búscanos en Google Horóscopo Solteros Arcanos.com en primer lugar a nivel mundial Solteros de Acuario esta semana los que están solos no tienen pareja No le des la espalda a la felicidad, no le des la espalda al amor Hay actitudes tuyas que a veces dicen eso Quiero estar solo, me siento bien así, no necesito a nadie en mi vida Hay una contradicción entre el discurso verbal y el corporal Entre lo que uno dice y lo que al final de cuentas hace Evita eso Si eres hombre, si supieras cuán grandes son tus posibilidades de ser feliz Te dejarías de tonterías, te pondrías en campaña Y dibujarías en tu rostro la mejor de tus sonrisas Porque viene el amor Quizá no con tremenda esperanza en un inicio Nada será rápido Roma no se hizo en un día Pero generará entusiasmo suficiente como para que valga la pena continuar Si eres mujer, a esta persona que viene le gustarás por ser como eres Y punto, no habrá más discusión El problema es que tú lo creas Que tú te convenzas Y que le demuestres a esta persona que el interés es recíproco Deja ya esos sentimientos negativos del pasado Entrégate a la vida Entrégate a toda posibilidad futura Dinero, finanzas, negocios Esta semana para ti, Acuario Hay personas con muy malas intenciones rodeándote en las finanzas El peligro se percibe Y ya algunos conocidos tuyos Parecen haberte advertido sobre esto Quizá no has considerado el escenario que te plantean Pero yo te digo que lo hagas Porque la acción de tus enemigos sería contundente Y puede echar por tierra todo tu esfuerzo Tus más intensos emprendimientos Protégete entonces Búscanos en Google Horóscopo parejas Arcanos.com en primer lugar a nivel mundial Parejas de Acuario esta semana Novios enamorados esposos No echen a perder la relación por chismes, habladurías Comentarios insidiosos Hay gente a la que vale la pena escuchar Y otras a las que no Aquellas que no tienen nada bueno que decir Nada bueno que aportar para la relación de ustedes Y que vienen con historias complejas, extrañas A esas personas hay que apartarlas Si eres hombre Desde hace buen tiempo Los celos te consumen Por eso prestas oídos a este tipo de situaciones Pero sería un absurdo total Porque lo que hay entre tu pareja y tú Es fuerte A pesar de que esté algo herido Eres tú quien al final puede controlar la situación Y entregale tu amor a tu pareja Si eres mujer Hay ocasiones en las que te sientes tan cansada Que ya no quieres seguir luchando Tomemos esto como una pausa Un alto en el camino No como una decisión definitiva No como algo que va a marcar el destino De tu relación sentimental Si estás tan cansada, tan agotada Permite que tu pareja sea quien tome las riendas De la relación Porque tiene deseos de que así sea Quiere demostrarte todo lo que puede lograr Y vaya que lo lograría Así que deja en sus manos todo No te preocupes más No te angusties No desesperes Muchísimas gracias Si deseas una lectura de tarot privada Personalizada Ingresa a nuestro sitio web Arcanos.com En la parte superior Verás tarjetas de crédito girando Al lado de nuestras fotografías y nombres Es donde debes ingresar Si te gustó este video Pulsa me gusta Y compártelo en todas tus redes sociales Si aún no te has suscrito al canal Este es el momento ¡Gracias! 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 ¡Gracias!